¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos un poco down por lo sucedido, por el colega! Sejó hoy, quiero dedicárselo especialmente a él y a todos los que creen en la situación del amor. ¿Cuánto tiene a su chico o a su chico aquí? ¡Con sinceridad! Hoy voy a hacer un show totalmente diferente. ¡Abrázala o abrázalo! ¡Y dile así! Me pongo a pintarte y yo lo consigo Después de escucharte y en la mente de mi no me santo Tu pata sobre mi pared Colores internos que te dejes una belleza No puedo entrar sin ornista a la trampa a tu mirada Porque por lo abogó No lo quiero, no lo tengo en mi No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Un pato para la reina de la taza Un pato para la tierra, la tierra, la tierra Y se toma la tarea que me dice Y se voy a mirar 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tengo que olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!